Muy bien, queridos estudiantes de la prestigiosa institución educativa Carrusel, en esta oportunidad con ustedes de teacher Elvis Yoban para una clase más de matemática. Vamos a iniciar con un momento de oración. Ya, ¿y dónde están? Por favor, inclinen sus rostros, cierren sus ojos y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios Santo, a ti la honra y la gloria, bendito Dios, te pedimos siempre por sanidad y protección, bendito Dios, porque todas las cosas se mueven bajo tu voluntad y está en tus planes también y está en tus propósitos el cuidado de nuestras vidas, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, muchachos. Ahora sí, entonces abrimos el boletín, tin, tin de... Sí, che, le dimos la transformación de figuras geométricas, simetría y traslación. Así es, señorita. Muy bien. Ya. A ver, hijitos lindos, lo que necesitamos aprender el día de hoy son dos conceptos muy, muy, muy interesantes. Ya. El primer concepto es simetría. Ya. Ahora, esta palabrita simetría es lo que tú haces en el espejo. Si tú vas al espejo, la figura igualito a ti repite a un mismo teacher Elvis igualito. No creo que tú vas al espejo y aparece un elefante. No creo, no creo, no creo. Repite la misma figura. Eso significa simetría. O sea, igualito. Ahora, cuando trabajamos en ejes, el espejo, por si acaso, es esta línea de acá. Esta línea de acá es el espejo. Entonces, la figura se tiene que repetir igualito en ambos lados. ¿Ve? Igualito aquí, igualito aquí. Eso significa simetría. Entonces, el eje de simetría lo vamos a conocer como el espejo. ¿Ya? Entonces, a este le vamos a llamar eje de simetría. Conocido comúnmente como espejo. Para nosotros ese va a ser el espejo. Eje de simetría. Ya. Para nosotros se va a llamar el espejo. ¿Ya? Entonces, este eje de simetría para nosotros, ¿qué viene a ser el espejito? Entonces, cuando tú te sientes inseguro, te vas a parar frente al eje de simetría y le vas a decir, espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? El espejito te va a decir, tú. Feliz y contento. Vas a andar en la calle, ¿no? Entonces, por ejemplo, el teacher Elvis, el teacher Jovan, a veces, a veces hace lo siguiente. A ver, les va a enseñar el teacher Jovan lo que hace, ¿ya? El teacher Jovan, entonces, se va frente al eje de simetría. Se va el espejo y se pone así de esta manera. ¿Ya? Espejito, espejito. ¿Quién es el más chévere? El espejo le dice tú. Ah, entonces yo digo, el teacher chévere. El teacher chévere. Claro. Ese es el eje de simetría. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Es conforme, señor notario? Conforme. ¿Está claro o movistar? A ver, chicos, conforme, si se han entendido simetría. Entel. Entel. Entendido. Entel. ¡Claro! Ah, claro. ¡Claro! ¡Claro! Ya, listo. Ahora, otro concepto que vamos a aprender, hijitos lindos. Es la traslación. Es la traslación. Ahora, escuchen. En la traslación, la figura no cambia de tamaño ni de forma. Tiene que ser igualito. ¿Ya? Por ejemplo, si tú te quieres trasladar de una calle a otra calle, no creo que en la otra calle aparezcas como un hipopótamo. O aparezcas como un cocodrilo. No. El mismo teacher Elvis aparece igualito en todos los lugares. Y esa es la traslación. Ok. Entonces, muchachas, ahorita vamos a practicar con algunos ejercicios. Ok. Listo, muchachas. A ver, vamos entonces a trabajar con algunos ejercicios. A ver, a ver. Alguien por ahí está llamando a la policía. Por favor, confirme. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Por favor, no llamen a la policía. Así soy yo. ¿Quién fue? A ver, ¿están llamando a Robimatic? A ver, Robimatic le va a contestar igualito como han llamado. ¿Qué cosa? ¿Me llaman? Escuché que me están llamando. Creo que me llaman. Yo soy Robimatic. No, creo que no llaman a Robimatic. Me están llamando a mí. Yo soy Robimatic. A ti no te llaman. Ay, qué miedo. Mejor me voy. Se ha asustado con Robimatic. Se ha asustado. ¿Quién está haciendo esos ruidos raros? Usted, teacher. Ya, empezamos. Empezamos. Ya. A ver, hijitos. Con este ejercicio vamos a trabajar, ¿ya? Vamos a trabajar con estos ejercicios. A ver. Muy bien. Escuchen, por favor. En este caso, a ver, lo que nos está pidiendo aquí es lo siguiente. A ver, un ratito. Quiero, a ver. Ya, así. Lígitos. Aquí hay que tener en cuenta lo que nos dice. Dice, completa la tabla y grafica el simétrico. Ah, ya. Te está pidiendo el simétrico. Automáticamente encuentra, encuentra el espejo. El espejito está acá. Espejito, espejito. ¿Quién va a ser más bonito? Tú, teacher. Menos 3 con 5. Claro. Entonces, para guiarnos, vamos a ayudarnos con un dibujito, ¿ya? Entonces, mira, fíjate. Para encontrar el puntito, vamos a hacer un dibujito acá. A ver, nos vamos a ayudar. Esta plantilla nos va a ayudar. Fíjate, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta, el puntito de simetría está aquí. Ya. Este puntito se ubica en menos 5, 3. Escúchame. Menos 5 se empieza de aquí. O sea, esto va a ser la coordenada X. Que es esta de acá. ¿Ya? Muy bien. Así se empieza. Y menos 3 está aquí. Y esto va a ser la coordenada Y, que está aquí. Ya. Entonces, como es su simetría, vamos a trasladar la figura, ¿ya? Entonces, la figurita se va a tener que trasladar igualito acá. Muy bien. Esta es nuestra plantilla. Entonces, ¿dónde estará la simetría de este puntito? Estará aquí. Este de acá. Muy bien. Muy bien. Ahora, vamos a ubicar sus coordenadas, ¿ya? Mira, de X se ubicaría a este ladito acá. Se ubicaría en 5 positivo. O sea, sería 5 positivo. Ah, ya, profesor, voy entendiendo. Clarín, ¿cómo no vas a entender? Ya. Y de B está aquí, que sería menos 3. ¿Ya? Muy bien. A ver. Está facilito. Está facilito. Re contra mega archi. Súper facilito. Ahora. Pero, ¿cómo podemos hacer para encontrar su valor? Entonces, escúchame. Aquí te está dando una ayudadita. Te está diciendo que la A cambia de signo. Eso te está diciendo. Entonces, si es menos 5, será más 5. Y mira, sí lo hemos encontrado. Fíjate, ¿ve? Ahí está. Y aquí te está diciendo que la B copia igualito. Lo mismo. Entonces, si copia igualito, ¿qué será? Menos 3. 3. Y ahí está. Sí lo hemos encontrado. ¿Qué te parece? Está fácil o difícil. Fácil. Fácilito. Ya. Ahora, escúchame, por favor. Te voy a mandar yo la imagen, por favor, para que puedas copiar. No llores. Ya, ahorita. Tiche, déjame copiar. Mamá. No, no, no. No llores. Ya te voy a mandar la imagen. ¿Ya? Listo. ¿Continuamos con el siguiente ejercicio? Confírmame. Sí, Tiche. Muy bien. Y continúa más. El Tiche es chévere. El Tiche es chévere. En esta oportunidad te está enseñando el Tiche es chévere. A ver, este, Jeremy, ¿estás vivo? Confírmame. Jeremy, ¿estás vivo? Confírmeme, por favor, para mandar ambulancia por allá. No está vivo. No está vivo, creo. Oye, ya, ya. Listo, no hay problema. Piero, desde el planeta Marte, ¿cómo estamos por allá? Bien, Tiche. Ya. ¿Cómo está el clima allá en Marte? ¿Qué dicen los marcianitos? Sí, ya está comiendo chicle. Qué robo, ¿eh? Que los marcianitos comen chicle. Benjamin, ¿cómo estás allá por Miami? Confirma, Benjamin, ¿cómo estamos? Oye, Gabrielita, creo que estamos los tres nomás vivos, ¿ah? Gabriela, Pierre. Los demás creo que ya fueron. Bueno, continuamos, continuamos. Siguiente ejercicio. Y que de ahí sale menos tres, cuatro. Muy bien, muy bien. Ya te diste cuenta del secretito. Excelente. ¿Ya? El simétrico. Entonces, ubicamos el espejito. Espejito, espejito. ¿Quién es el más bonito? Tú, Tiche. Paso, feliz, ando en la calle, pues, ¿no? Listo. Ya. Ahora, fíjate, vamos a ubicar el simétrico de este punto. Ya. Entonces, escúchame. Primero lo vamos a hacer con dibujito y después la forma matemática, ¿ya? Primero con dibujito. Entonces, voy a hacer la plantilla para ayudarme. La plantilla. A menos cuatro. Muy bien, muy bien. Ali, ya se dé cuenta. Clarine, pues, muchachos. Es tres coma cuatro. Correcto, correcto. Entonces, trasladamos la plantilla y como es espejito, como es igualito, la misma figura, el puntito. A menos tres. Muy bien, muy bien, muy bien. Cuatro. Muy bien, muy, 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 muy bien, muy bien. Ya. Entonces, el punto A es el mismo, ¿ya? A ver, vamos a ver. Aquí creo que hay un horror, un horror. Vamos a corregir este horror, ¿ya? Ajá. Vamos a corregir este horror. Un error. Ah, ya. Un fierror. Ya, princesita. A ver, el eje X es este de acá, ¿ya? Dice tres. Pero en eje X acá es menos tres. Entonces, este debería haber cambiado acá. Entonces, hay un error de tipeo en el boletín. Acá debe ser menos A. Porque ese tiene que cambiar de signo, ¿sí o no? Tiene que cambiar a menos tres. Entonces, corregimos el boletín, papito lindo, ¿ya? Y vamos a denunciar a los que han hecho el boletín. Listo. Ahora, ya tú sabes que B es el mismo. Y una pregunta. ¿No era tres es igual a A y ese menos no cambiaría a otro aún más? No, princesita. El que cambia solamente es A. B es igualito, princesa. Por eso este es un error de tipeo. Ya, este no, este no. Este no, P, no. Solamente es igualito. Entonces, acá sería menos tres coma cuatro. 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 Este sería menos tres coma cuatro. Esa es la respuesta, por favor. Siempre, Tícher, se va con... Siempre, como se llama... Pero espera, 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 espera. Espera, papito. Ahorita me he dado cuenta de una trampita. Me agarraron, ¿eh? Me agarraron. Uy, ahora sí. Mira, aquí han hecho una trampa. Han cambiado la ventana. Han cambiado el espejito. Mira, ahora sí me agarraron. Un ratito, hijitos lindos. Cuando me equivoco, hago esto. Un ratito, ¿ya? Un ratito, un ratito. Un ratito. ¿Qué pasó? Me he equivocado, hijitos. Me agarraron. Ya está. Ya, recuperé mi... Ah, ahora sí. Ya, así hago cuando me equivoco. Ya. Gabrielito se vacila. Ya. ¿Saben por qué, hijitos? Mira, ven. Qué loco. ¿Viste? El punto S con respecto al eje X. O sea, aquí ha cambiado el espejo. El espejo. El espejo lo ha cambiado. Bien vivo es este ejercicio. Lo ha cambiado el espejo aquí. Mira. Lo ha cambiado el espejo ahí. Entonces, yo he caído. Ah, por eso me he tirado mi lapo. Cuando me equivoco, me tiro mi lapo. Ya. Ahí está. Entonces. Sí, tíche. Eres tres menos cuatro. Y estaba muy bien, hijita linda. Entonces, estaba bien. Yo estoy equivocado. Entonces, el simétrico con respecto al eje X es aquí abajo. Aquí. Ahí. Entonces, el puntito, mis queridos estudiantes. Sí, sí. Sería cuatro. Menos cuatro. Claro. Sería menos cuatro. Ya. Entonces, aquí sería... Sí, menos cuatro. Ya. Pero vamos a empezar. En este caso, de la A dice tres. De la A es tres. Entonces, aquí igualito se repite A. Es tres. Menos cuatro. Ajá. Entonces, en este caso, sí, me agarraron. Ahora sí, queridos. Me agarraron, queridos. Ya. Entonces, vamos a corregir. ¿Echo usted? Princesita. ¿Este boletín no lo ha hecho usted? Sí, lo he hecho. Sino que el tema, hijita linda, yo lo he copiado de varias instituciones. Y de donde he copiado, no me he dado cuenta que aquí, este... Y, Cher, ¿el tres de dónde sale? ¿Me podría volver a explicar? Ya, ya. No te preocupes. Ahí ya te explico. Ahí te explico, papita. Ya. Escuchen. Los puntitos se ubican siempre. Primerito se lee del punto X. Primerito, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ubicar esto. Entonces, ¿dónde está empezando en X? Está empezando en tres. ¿Ve? Está empezando en tres. Ahí está. Y, ¿a dónde va? A Y, que sería menos cuatro. Entonces, aquí la respuesta es menos cuatro. ¿Así ve? Así está. Entonces, este punto de acá está ubicado en tres. Y está ubicado en menos cuatro. Así. ¡Ah! Ajá. Perfecto. Ya, Chela, ahora sí te entiendo. Muy bien, papito. Por eso sale así. Ahora, acá por eso el plagio era que A copias igualito y B cambias. Ese era el plagio acá. Ese era el plagio. Ahora sí, hijitos lindos. Ahora sí me habían agarrado. Esta vez sí. ¡Qué roche! Ya. No había leído el eje, al eje X. Y me ha dolido mi lapo. ¡Uh, mamá! Ya. A ver, me voy a poner más serio. No me voy a otro lapo. Los lapos sí duelen, ¿ah? ¿Tú qué dices? Ya. ¿Listo? Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Ahora sí voy a leer bien, ¿ah? Dicho, no te equivocas. Ya. Otra vez está diciendo simétrico del punto M con respecto al eje X. ¡Ay, ay, ay! Ahora sí no me agarra. Pero ahora sí ya me doy cuenta. Con respecto al eje X, ¿qué dice? A ver, a ver, a ver. De piedito hay que arreglar su internet. Está muy lento. Por eso su audio sale bien. ¿De mí, ticha? De piedito, creo. ¿O de quién? No, de mí no. De mí está bien. De seis coma menos cinco. De mí está bien. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, de alguien subí también. A ver, escuchen, por favor. En este caso, el punto AD, entonces, ojo, el eje simetría es esto, ¿ah? De seis coma menos cinco. Este es el espejo, ¿ah? Ten cuidado. Ya. Entonces, vamos a dibujar nuestro plagio. Nuestro pla, pla, plagio. Ahí está nuestro pla, pla, plagio. Entonces, este pla, pla, plagio va a pasar aquí. Este pla, pla, plagio. Y el puntito se va a ubicar acá. Ya. A ver, el puntito lo vamos a ubicar. Menos cinco. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, campeón. Menos cinco, menos seis. Sí. Primero empezamos con... O menos seis, o menos cinco. Ajá. Primero empezamos con X. Menos seis. Después nos vamos a Y, menos cinco. Ah, esa es la respuesta. Menos seis, menos cinco. Ajá. Y acá sería... Está fácil. Muy bien. Eso me gusta. Cuando entienden, está fácil. Muy bien. Bueno, si está fácil, ahí nomás terminamos, ¿les parece? No, 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 teacher. Tienes que trabajar. ¿Qué pasa, teacher? Ya, ya, ya. No se molete, muchachos. Listo. Seguimos, ¿ya? A ver, voy a leer bien, porque me ha dolido el lapo. Completa la tabla y grafica el simétrico. Ya, vamos a seguir con simétrico. Del triángulo ABC con respecto al eje Y. Ahora sí dice eje Y. Eje Y. Ahora sí dice el eje Y. No me confundo. Dime, dime. Alguien está llorando. A ver, a ver. Confirme, confirme. Alguien está matando gente. Confirme, confirme. Ya. Entonces, miren, voy a pintar, voy a pintar la figura, ¿ya? La figurita voy a pintar así. Muy bien, teacher. Teacher, menos uno, menos dos. Muy bien, princesita. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya. Es el primer punto. Muy bien. A ver. En este caso, como es simétrico, va a copiarse la figurita. Entonces, vamos a trasladar aquí. Ahora, así tiene que trasladarse. Pero tenga en cuenta lo siguiente. Escúchame, ¿ah? Aquí. Escúchame. Este punto es A. Este punto aquí será. Menos cinco. Ajá. A' será. Bien, bien. Este será A'. Este será C'. ¿Y dónde está el tío? No, 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 sea chistoso. Así se dice, pues. Este será B'. Prima, prima. ¿Por qué no primo? Así se dice, terco, eres tú. Así se dice. Ya, listo. Ahora, vamos a identificar el A'. Ya, se empieza acá. Será entonces... No, menos uno. Ya, muy bien. Menos uno. ¿Qué más? Menos dos. Menos uno, menos dos. Menos uno, menos dos. Muy bien. Identificamos... Menos cinco. A ver, prima. Menos tres. Menos cinco. Menos tres, menos cinco. Y el otro es menos cinco, menos dos. No. El otro es menos cinco, menos dos. Muy bien. Aso. Sí, sí. Ya han entendido. Ya han entendido. Así de fácil son estos ejercicios, muchachas. Confirme para continuar. Está chévere. La clase está chévere. Chévere, 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 chévere. Listo. Continuamos. La clase está chévere, 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 chévere. Ya, cuidado, cuidado. Si van a matar gente, apaguen su micrófono y metan golpe. Ya, a ver, continuamos, continuamos. Ya. No hay que escuchar, pues. No hay que escuchar, ¿ya? Por favor. Por ahí. Pa, pa, no suena, ¿no? El lego, cuidado, ahí dice eje X. Ya, sí, sí. Si me ha doliado el lapo, ya no quiero fallar. Ya no. A ver, completa la tabla y grafica el simétrico con respecto al eje X. Ahora sí. Muchas gracias, Gabrielita. Si no fuera por ti otro lapo, ya no aguantaría. Ya, a ver, vamos a empezar entonces. Primero ubicamos los puntos de aquí. El punto A es menos 5, 3. Ya. El punto A es menos 5, 3. O sea, aquí. Ahí estaría el punto A. Listo. Este sería el punto A. No llores, no llores. Así es la vida, hijito. Tú lo ves llorar tú. Espérate, espérate. El punto B, menos 5, 5. El punto B, menos 5, 5. Aquí arribita, a ver. Ah, arriba. Claro. Aquí es el punto B, B. El punto del B. El punto C, 5, 5. El punto C, aquí tiene que ser 5, 5. Aquí. Ahí. Aquí está el punto C. 5, 3. Ya, ahora el punto D, 5, 3. 5, 2. Forma un rectángulo. Forma un rectángulo. Muy bien. Ahora vamos a hacer el simétrico de ese rectángulo con respecto al eje X. No te vaya a tirar tu lapo otra vez, teacher. Ya, entonces, para trasladar hay que contar cuántos espacios hay acá. Uno, dos, tres. Entonces movemos tres espacios. Aquí será. Ahí será el simétrico. Me falta un cuadrado, teacher. ¿Me falta un cuadrado? Ahí son dos. No, está bien, mamachita linda. Este te está haciendo confundir. Este de acá. Hay tres cuadraditos. Te está haciendo confundir. Ya, no me ha confundido. No quiero más lapos. Ya, ahí está. Listo. Entonces, ubicamos los puntos. A ver. Este será el punto A. Minus 5, menos 5, menos 3. Ahorita vamos a ubicar primero. A' esto será B'. Vamos a ubicar primero, ¿ya? Después ya me dictamos después. D' y C'. Ya. Ahora sí, me van a dictar. Muy bien. De A', ¿cuáles serán? Menos 5, menos 3. Menos 5, menos 3. Muy bien, hijita linda. ¿Cómo dices que no sabes? Es mentira. Le haces la mañacera al papá. Sí sabes. Te haces. B'. Menos 5, menos 5. Menos 5, menos 5. Claro. Menos 5, menos 5. Te pasaste. Te pasaste. El punto C'. 6, 6. 6, 6. 5, 5, 5. 5, 5. 5, 5. 5, 5. 5, menos 5. 5, menos 5. Ah, dicho. Claro. Casi te agarra. El punto D. 5, menos 3. 5, menos 3. 5, menos 3. Ah, dicho. Claro. Pues así tiene que ser. Listo. Ahora sí. El lapo me ha despertado. Estaba durmiendo. Ah, qué chévere. Qué chévere, qué chévere, qué chévere. Qué chévere. Ya. ¿Continuamos? ¿Me confirman? ¿Podemos continuar? Ya. Sí. Dime, dime. Muy bien. Continuamos. A ver. Completa la tabla y traslada. Ojo, aquí ya está diciendo traslada. No te está diciendo simetría. Bien, traslada al triángulo. Primero dibujamos nuestro triángulo ABC. Ya. 2, 1. Entonces 2, 1 estará aquí. Ah, ahí está 2, 1. Este es el puntito A. Mañana te enseño a hablar la E. Listo. Ahora el puntito B es 6, 1. 6, 1. Aquí. Aquí estará el puntito B. Ah, ya. Listo. Ahora, el puntito C. 6, 5. 6, 5. Aquí. 6, 5. Ahí está el puntito C. Entonces vamos a fabricar, pues, el triángulo. Porque dice, grafica el triángulo. Muy bien. Vamos entonces a graficar por aquí. Vamos a graficar por aquí. Y vamos a graficar por aquí. Muy bien. Ahí está el triángulo. Ahora, dice, vamos a trasladar, hijitos. Escúchame. Aquí. 8, 5. Ya. Un ratito, princesita. Vamos a descubrir. Dice, el punto A tiene que moverse 6 espacios. Y el punto B... No, perdón, perdón. La coordenada tiene que ser... Es 1. Ya, a ver. La coordenada es esto. Vamos a ubicar lo siguiente, ¿ya? Escúchame. Acá reemplazo. 2, 6 más 2 va a ser 8. Aquí. Muy bien. Aquí reemplazo. Escúchame. 1 más 4 va a ser 5. Entonces, escúchame. 5. Ubicas este puntito. 8, 5 es A'. 8, 5. Aquí está el A'. Ahí iría la A. Ya, aquí iría la A. A' Entonces, A' iría acá. Entonces, muevo toda la figura de tal manera que aquí coincida. Entonces, vamos a usar la tecnología para hacer eso. Profe. La B es 12, 5. Bien, bien, bien. Entonces, mira. Muevo un ratito. Vamos a copiar acá. Oye, no te muevas, por favor. No me hagas pasarrote. Ya no quiero más lápiz. A ver, ahora sí. Un ratito. Ahora sí. ¿Listo? Entonces, a ver, a ver, a ver. Ah, so. Ya, petinche. No juegues, oye. Ah, so. Ya. ¿Yo qué culpa tengo? Bueno, pues, la figura está fallando. Ah, so. Un ratito, 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 pues. Ya, no quiero más lápiz. Ya, listo. No te muevas, no te muevas. Quédate quieto, quieto, quieto. Quieto, loco, quieto. Ahora sí, ya está. Mira, mira, ahora sí. Ahí está. Mira, estamos trasladando. Ahora sí. ¿Ya? Entonces, como hemos trasladado, aquí estaría el punto... 12,5. 12,5. B. 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 Ajá. B' B'. Y aquí estaría C'. 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 Y el tío... B' vale 12,5. Y C' vale 12,9. 12,6. B'. 9. B' 12,9. Digo, B' 5. 5. Ya. La C'. 12,10. 9, 9, 9, 9, 9. 12,9. Ajá. Y eso hayas también reemplazando acá. Fíjate, si tú sumas 6 más 6, 12. 6 más 6, 12. Aquí también. 1 más 4, 5. Comprobado. 5 más 4, 9. Comprobado. Ve, fíjate. Hemos trasladado. Pre-pago chévere. Pre-pago chévere. Pre-pago chévere. Chévere que chévere que chévere. Oh, Franco. El Lapo me ha despertado. Necesitaba ese Lapo. Listo. Continuamos, muchachos. Confirmen para el último ejercicio. Sí, teacher. Sí, teacher. Muy bien. Continuamos el último ejercicio. A ver, vamos a leer bien la pregunta antes que me caiga otro Lapo. Completa la tabla X más Y más A más B. En la siguiente traslación. Allá. Primero, dime, dime. Ese cuadro no es en el boletín. Allá, sí. Yo, hijita linda, a propósito lo he copiado el cuadro. ¿Sabes por qué? En el boletín te da solamente el cuadro. Entonces, mira. En el boletín solamente trabajamos así, princesita. Escúchame, escúchame. Solamente reemplazamos el valor, le sumamos 5. Ajá. Reemplazamos el valor, le restamos 2. Entonces, escúchame. Aquí, en A... A ver, a ver, vamos a ver. En A' 4 más 5... Ah, es igual a 9. Ya. Reemplazamos los valores. Entonces, en A' será, reemplazamos. Acá 5 más 4 será 9. 9 será, claro. Y acá será 5 menos 2, 3. Ya encontramos las coordenadas de A'. Ahora, vamos a encontrar las coordenadas de B'. ¿Ya? A ver, ¿cómo sería? Será 7 más 5. 12. 12, muy bien. 12. Encontramos la coordenada de B. 6. 6. 6, muy bien, ya está. Entonces, fíjate. Aquí ya se ha encontrado. X vale 9. Así está, B. Y vale 3. Así está, B. A vale 12. Así está, B. Y B vale 6. Y acá te está pidiendo, vas a hallar la suma de todo esto. Vamos, Gabrielita. Agarra tu calculadora. 30. Ayúdanos. 30. 30. Gabrielita, su calculadora es muy buena. 30. Ahí ya tu mente, tu mente. ¿Ya, Gabrielita? No me peguen, ya. Ya no, ya recibí mucho lapu. Ya, listo. 9, 10, 11, 12, 20, 30. Está muy bien, ya. Ahora, el gráfico lo he hecho para comprobar lo que estamos diciendo. Escúchame. El punto A. A ver, 4,5. Entonces, 4,5 está aquí. 5. ¿Ya? Ajá. Ese es el punto A. Muy bien. 7,8. El otro está 7,8. 7,8. Está aquí. ¿Ya? Entonces, ese es el punto B. Ahora, escúchame. Ahora, mira. Esta figura dice se va a trasladar. Vamos a dibujar la figura. Se va a trasladar. Esa rayita. ¿Ya? Esa rayita se va a trasladar. ¿A dónde? Escúchame. Dice acá. A' es 9,3. Ya. Entonces, voy a encontrar ese punto A'. 9,3. Acá. Ya. Entonces, aquí se va a trasladar esa figura. Entonces, vamos a ver. A ver. Trasladamos esa figura. Ahí. Fíjate, fíjate. Sí, Fischer sale. Entonces, B' sale en 12,6. Fíjate. Comprobado. Por eso había dibujado, para que comprobemos, pues. Estaba bien la traslación. Muy bien, muchachos. La clase estaba muy bonita, muy divertida. Excepto por el Lapo. Está volviendo mi cachete. Listo. Entonces, hijitos lindos, en 10 minutitos les mando el aplicativo y también el video de esta clase. Pero ahorita mismo les mando las imágenes de la clase. Muy bien. ¿Qué les pareció la clase? Estaba bonito, ¿no? Divertidísimo. Ya. Listo, muchachos. Ahí quedamos. Bendiciones. Dios me lo bendiga. Pierito. ¿Cuántos chicles llevan? Llevan como 20 chicles, creo, Pierito. Muy bien. Nos vemos. Exacto. Chao, muchachos. Dice, jevere. Dice, jevere. Listo. Nos vemos, muchachos. Hasta la vista. Bye-bye. Chao. Chao.